Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás salido en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Recasor, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Caminando a medianoche ¿Dónde va a mirar el pastor? De llevarme y a cuidarte Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes ¿Dónde va a mirar el pastor? 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 Gracias por ver el video.